Graciela Pérez, ¿cómo te va? Buen día, Besano Marcos te habla. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien, acá contenta y nerviosa a la vez porque es la primera vez que me hacen una entrevista. ¿En la entrevista? Vía Skype, vía un sábado a la mañana, te molestamos, acordamos mal el horario. Es la primera vez, no, nada de todo eso, simplemente que te hagan una entrevista da un poco de nervios, no sé si alguna vez ustedes los entrevistaron. Sí, Dani, ¿a vos sí? Sí, claro, sí, tal cual. A mí no, no, lo estoy llevando al nivel de la broma, así te relajás, Graciela, te relajás y no pasa absolutamente nada, te vas a dar cuenta que es una charla, esto es muy ameno y para que vos también la pases bien y trate de comunicar lo mejor posible lo tuyo, no es una cuestión... Exacto. Che, me... No, no es una prueba, no es un examen. No, no, para nada, Graciela, no, 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 para nada. Si querés, más, la cortamos ahora la charla. Bueno, Graciela, muchas gracias por todo, salió muy linda la nota. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo la estás pasando? Primero. Bien, chicos, ahora disfrutando el feriado largo, contenta porque cada tanto viene bien esos días extras de descanso. Sí. Así que, este, particularmente contenta con eso. Después, en cuanto al rubro mío, este, también aprovechando estos días como para recuperar energías y volver en la semana con todo. Claro. Nosotros en el rubro nuestro, del 1 al 10, es el pago de los alquileres. Exactamente. De las administraciones. Entonces, del 1 al 10, hasta el 15 estamos bastante movidos, sí. Siempre estamos bastante movidos. Está bien. ¿Cómo, Graciela, cómo, primero, cómo tomaste vos el tema y cómo lo viviste, el tema de la pandemia? Y cómo fuese dando, cómo se fueron dando esas conversaciones, ¿no? Con la gente que alquilaba con respecto a esto. Nosotros en la Pampa no tuvimos mucho inconveniente. De hecho, se hizo desde el Colegio de Martilleros una encuesta a las inmobiliarias como para poder definir qué tanto había afectado en el pago de alquileres la pandemia. Y la verdad que el cobro fue, te diría, del 98% en general, ¿no? En las inmobiliarias. Sí, 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 sí. Se cobró bien. Obviamente que la pandemia abrió otras posibilidades de pago que antes eran como que sí o sí eran presencial y eso agilizó también muchísimo la cosa. Claro, claro. Agilizó mucho más. O sea, mucha gente que antes tenía solamente la costumbre de ir a la inmobiliaria, hoy puede hacer un depósito y entonces es como que se hace más ágil todo. Está bien. O sea, que en algún punto nos benefició esa cuestión del encierro y de ver cómo nos manejamos ahora, que hay que abrir nuevos panoramas. Y sí, está bien. Sí, exactamente. Sí, a mí me parece inclusive hasta que hasta podría quedar como un hecho y como una normativa eso. Me refiero... Claro. Que no haya, o por lo menos hasta por cinco o seis meses que sea como una normativa, como una nueva normalidad, ¿no? Digo, me refiero, poca gente en la calle, no tanto banco, ¿no? Exacto. Más con banking. Se adquirieron muchas nuevas normalidades, por ejemplo, los trámites en registro, los trámites en casa de gobierno, los trámites de municipalidad. Se digitalizó mucho todo a partir de la pandemia y es como vos decías, está bueno, está bueno hacerlo desde la oficina. De hecho... Qué sé yo, me parece que abrió un panorama que está bueno. De hecho, hola Grachu, ¿cómo andás? Hola, Dani. ¿Cómo andás? ¿Bien? No los veo, che. No los veo en la pantalla. No queremos que nos veas. Los quiero ver. ¿Eh? No queremos que nos veas. Ah, era un propósito. No, 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 Graciela no. Yo no te voy a decir Grachu, te digo, Graciela no hay compras acá. Bueno, dígame Grachu. Ella quiere que le digamos Grachu. Bueno, está bien. Decíle Grachu. No, 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 ¿cómo voy a decir? Leo después te va a hacer una pregunta. No, que con respecto a lo que estabas hablando, de hecho hay un proyecto que se presentó hace un par de días en el Congreso de la Nación que tiene que ver justamente con esto del trabajo en la casa, el home office. Sí, sí, sí que seguramente va a ser una de las grandes discusiones en el área laboral que se va a empezar a venir ahora y bueno, es la tendencia que hay ya. Algo que consecuencia de la pandemia quizás estaba previsto de a poquito ir innovando en ese tipo de cuestiones y ahora aceleró todo. Por una cuestión me parece el proyecto tiene que ver con una cuestión de regularizar el trabajo en la casa. Claro, pero después bueno, van a venir otras normalidades. Se aceleraron los tiempos ahora y eso bueno, cambia todo el paradigma. Pero bueno, no es el área que tenemos que hablar hoy con ella. Pero lo podemos conversar. Pero sí lo podemos conversar, exactamente. Tal cual, nosotros, nuestro rubro es un rubro que es muy fácil trabajarlo desde casa. De verdad es fácil trabajarlo desde casa. Mirá. Con esto de la pandemia, por ejemplo, que mi hijo no está yendo a la escuela, yo estoy obligada a la mañana a trabajar acá. Porque no tengo niñera 24 horas. Entonces, el tiempo que, digamos, sí o sí, adquirí la capacidad de trabajar desde casa. Que antes no me concentraba en casa. Siempre estaba pensando, no sé, que tengo que hacer cosas de la casa. En cambio, con esto nuevo, esa tendencia se viene cada vez más fuerte y en un punto es beneficiosa, me parece. Sí, sí. Yo pienso exactamente lo mismo. Uno se concentra, aunque huelen los platos y la pelota de fútbol y de básquet huele por arriba de la cabeza, no pasa nada. Claro, claro, exactamente. Grachu, bueno, contanos un poquito, ha salido hace poquitos días un proyecto de ley. Sí, que ya no es más proyecto. Ya no es más proyecto, exactamente. Es una ley. Ya es ley. Sobre la nueva ley de alquileres. Exactamente. Bueno. Sí, así es. Nosotros teníamos acá en La Pampa una ley que habían sacado, donde se habían sufrido algunas modificaciones muy pequeñas. La más relevante era el tema del pago de la comisión. Pero ahora esta nueva ley, que es una ley de fondos, una ley nacional, va a afectar a nuestra ley provincial. De todos modos, en el punto específico de la comisión, en Santa Rosa tenemos una particularidad, pero bueno, hay que esperar una sentencia judicial para ver si nosotros vamos a poder empezar a cobrar la comisión a ambas partes. Pero lo voy a desarrollar de a poco, porque si no, voy directamente al punto ese. Vamos, al nudo y inflexión. Vamos por parte. Falta un montón. Dijo un viejo conocido. Los puntos más relevantes que la ley prevé de cambio son, primero, los plazos contractuales. Hasta el momento, el plazo mínimo era dos años y, a partir de ahora, el plazo mínimo es de tres años para cualquier destino. Bueno, excepto destinos turísticos o algunos usos fijados, ¿no? Después, otro punto importante de cambio es que no se va a poder cobrar más de un mes de depósito por los tres años de contrato. Antes vos podías pedir un mes por cada año de contrato, de depósito. Ahora es solamente un mes por los tres años. Un mes por los tres años. Y ese depósito se tiene que devolver actualizado al momento del reintegro. Si corresponde el reintegro, te lo tienen que devolver al valor del último mes de alquiler que pagaste. Después, otra modificación importante. Te iba a preguntar. ¿Siempre y cuando el inquilino cumpla con las condiciones? Claro. ¿No? Siempre es condición sin ecuanones. O sea, que corresponde al reintegro. Que el inquilino paga todas sus deudas y que el inmueble esté en las condiciones que se le entregó. Correcto. La mirada tuya desde inmobiliaria, eso quiero saber yo. Sí. ¿Bien dos años o mal tres años? ¿O bien tres años y mal dos años? No, a mí me parece que está bien tres años. Me parece que está bueno porque, a ver, ¿qué pasa cuando vos tenés dos años de contrato? Sí, sí, sí. A ver, yo como inmobiliaria te diría que me convienen dos años porque cada dos años el inmueble se desocupa, se renueve el contrato. Pero a mí me parece que a los fines habitacionales y de lo que esta ley plantea, que es un poco garantizarle una vivienda a la gente que no la tiene, está bien tres años. Porque son tres años que vos ya estás tranquilo, que hoy con la nueva ley, por ejemplo, los aumentos pasan a ser cada doce meses, no cada seis meses. Entonces es como que, de alguna manera, y realmente chicos, a los dueños de los inmuebles, o por lo menos yo es lo que promulgo mucho en mi inmobiliaria, si vos tenés un buen inquilino, lo tenés que conservar al buen inquilino. Claro, seguro. O sea, no tiene sentido desocupar, tener el inmueble vacío, porque aparte de eso, en tres, cuatro meses que lo tuviste vacío ya perdiste plata, o sea, no tiene sentido que se esté yendo el inquilino y estén viniendo permanentemente. Lo ideal siempre es tener una persona y que esté el mayor tiempo posible si la relación es buena, ¿no? Sí, sí, sí. Tres años de contrato me parece que está bien. Ahora, Grachu, escuchame una cosa. ¿Qué pasa con aquellos contratos que están vigentes ya, que están transcurriendo ese tiempo? ¿Cómo aplica esta nueva ley? O sea, suponete que vos tenés... No, no corre para ello. No corre para ello. No es retroactiva. O sea, la gente que ya tiene contrato, tiene que cumplir el contrato como lo tiene. Esto es a partir del primero de julio para los nuevos contratos. Para los nuevos contratos. Pero eso está bueno aclararlo porque hay mucha gente que por ahí confunde. Sí, es verdad. Y está bueno hacérselo saber. Sobre todo para tanto del lado del locatario, básicamente. Exactamente. Bueno, otra modificación importante es que vos cuando pasás los seis meses de contrato, te podés ir del inmueble, pero tenés que pagar indemnización. Un mes y medio dentro del primer año de vigencia y un mes pasado el año de vigencia de contrato. Mira. Pero la nueva ley prevé que si vos preavizás con tres meses de anticipación que te vas a ir, no pagás la indemnización. ¿Tres meses? O sea, faz de pagar la indemnización. Sí. Hoy tres meses en Argentina. Tenés que preavizar con tres meses que te vas a ir. Después otro cambio que está bueno es el tema de los arreglos. Antes era un poco una lucha el tema de los arreglos. Viste, no, que le corresponde al inquilino, que le corresponde al propietario, no, que se lo entregue en condiciones. Esas cosas siempre fueron un tema. Un tema de charla. Y ahora la nueva ley prevé que el propietario ya no puede hacer caso omiso a los reclamos de reparaciones. Es más, el inquilino tiene diez días, digamos, de quedarle al propietario para esperar una respuesta y si a los diez días no tiene una respuesta, lo puede mandar a hacer él y descontarlo del alquiler. Antes no estaba eso en la ley. Claro, así directamente. A cara de perro. Claro, está bien. Digo, hago el arreglo yo, me lo descontás. Antes era toda una conversación, pobre, y estaban los agentes inmobiliarios estaban metidos dentro de esa conversación, de esa discusión. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, aparte para las empresas también. Muy larga. Cualquier tipo de emprendimiento es interesantísimo lo que está diciendo. Claro. ¿Cuántos locales hay que alquila el local, se dedica a arreglarlo, a ponerlo en condiciones, a hacerle tal o cual mejora? Y a veces no se llega a un arreglo con el dueño de decirme, lo descontás de la alquilera esto. Exactamente. Conozco casos que ha pasado y que el día que se termina el contrato... Y a veces... Sí. No, no, dale, dale. No, que el día que se termina el contrato, digo, el dueño se queda con una mejora sustancial en el inmueble y bueno. Sí. Así que si la nueva ley lo prevé esto, creo que es un punto totalmente beneficioso. Y a nosotros como inmobiliaria también nos costaba hacerle entender al propietario la responsabilidad frente a eso. Porque como tampoco había una cosa legal que a él le exigiera, era como que el que tenía ganas hacía la vista gorda y ya. Realmente era así. A ver, cada uno como inmobiliaria busca con quién trabajar. Seguro. O sea, yo en general, donde me dicen no hago arreglos en las casas, ni siquiera las tomo en administración. Porque yo sé que eso es lío seguro. Pérdida de tiempo. Pero ahora, con esta ley, es como que sí o sí. Está bueno que se revea en el momento histórico que estamos. Porque realmente cuando pase toda esta situación vamos a decir, che, en un momento hubo una ley de alquileres que vino a clarificar. ¿No? Es interesante esa postura. Digo, bueno, había puntos oscuros. Bueno, se hizo una nueva ley donde vino a clarificar la situación. Es completamente interesante. Está buenísimo, sí. Después la ley tiene muchos baches, mucha cosa rara que por ahí a uno en el día a día le van a suceder. Y decimos, entre colegas charlamos, decimos, ¿y esto cómo lo vamos a resolver? Porque es como que la ley no lo dice exactamente cómo lo tenemos que resolver, sino que tenemos que ir viendo en el transcurso del uso y la costumbre cómo lo resolvemos. Por ejemplo, la ley prevé que el aumento ahora va a ser a los 12 meses, ¿sí? No es más a cada 6 meses. Anual. Lo que pasa es que no tenemos un índice de cuánto va a aumentar. De actualización. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque la actualización que ellos prevén va a ser un índice que ellos van a sacar entre el costo de vida, inflación y el salario promedio. Es una fórmula que ellos hacen y dicen, este mes del, no sé, 2%. Entonces vos le vas a aplicar, obviamente, multiplicado el año, 12 meses, ese porcentaje al alquiler. ¿Me explico cómo es? Sí, sí, correcto. O sea, vos llegas a los 12 meses de contrato y decís, bueno, ahora le tengo que sumar el 20, el 30, el 40%. Pero no sabemos cuánto es el porcentaje. Entonces, no está estipulado de antemano. No quiere decirle al inquilino cuánto va a pagar el próximo año. No está estipulado de antemano, exactamente. Eso es todo medio... De todos modos, bueno, y cómo formulamos el contrato, todas esas cuestiones que nosotros como colegas estamos en conjunto tratando de resolver. O, por ejemplo, nosotros cobramos el 4,5 del monto total del contrato de comisión inmobiliaria. Si nosotros no sabemos cuánto es el precio del próximo año, tampoco sabemos en la multiplicación cuánto lo tenemos que cobrar. Entonces, estamos... Qué raro, sí, qué raro, ¿no? Porque no tenemos el precio del próximo año, no sabemos cuál va a ser. No, pero aparte, en un país como Argentina, donde vos no sabés el nivel de inflación que vas a tener, o sea, hay una aproximación, un pronóstico, te imaginas cuando se arma el presupuesto nacional, calculan con un nivel de inflación X, y después cuando llegás a fin de año vos ves que es totalmente contradictorio. No alcanzó. Exactamente. Y si encima ella está diciendo que después también a través de la nómina salarial, donde vos ves que las paritarias hoy... Estuvieron por debajo. Entonces, no debe ser para nada fácil, ¿viste? Tratar con una persona que viene a alquilar o pretende llegar a un inmueble y... ¿Cómo lo asesoras, Graciela? ¿Qué le decís a esa gente? ¿Cómo lo están tratando de llevar? Mirá, la gente que... A ver, nosotros como inmobiliarios no sabemos si eso va a ser beneficioso o desventajoso para el inquilino, perdón. Tal cual. ¿Por qué? Porque, como vos bien decís, la inflación a veces está muy por encima de los porcentajes que nosotros estamos manejando de actualización, ¿sí? Nosotros hoy estamos manejando un 15 cada 6. O sea, manejábamos, ya no. Que es un 30 anual. Pero a veces la inflación va muy por encima de eso. Entonces, nosotros en realidad no tenemos nada que asesorar. Simplemente le decimos, mirá, el precio es 10 mil pesos con una actualización a los 12 meses que no te puedo decir hoy de cuánto va a ser. Eso es todo lo que le decimos, porque es la realidad, en definitiva. Así que, bueno, esas cuestiones que quedan medias raras ahí, pero que también está bueno, porque si la inflación no es mucha, el inquilino no tiene por qué pagar de más. Y si la inflación es mucha, el propietario no queda desactualizado. No sé, qué sé yo, por ahí es. Hay que ver, hay que ver cómo surge en la práctica todo. Exacto, exacto. Fíjate que... Sí, pero digo, Graciela, nos quedamos pensando acá, digo, el tema de la nueva ley es que ponga reglas claras. En algunos puntos los hace, en otros no. Correcto. Ese es el tema. Y en otros queda medio raro. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, ahora que estamos en el... ¿De qué año es la última ley? Por ejemplo, no te quiero meter en cuestiones técnicas. No, nunca hubo. En realidad, mirá, si te lo digo, no sé si... Tendría que averiguarlo bien, pero me parece que está en el Código Civil de siempre. No hubo nunca un ponerse a ver este tema más que ahora. Me parece, no sé, me parece que estoy hablando pagada. Tendría que averiguar. Claro. No te lo sabría decir exacto. Pero bueno, es vieja. Una ley muy vieja, digo, si tenemos la posibilidad de cambiar, actualizarla, digo, clarifiquemos. Está buena. Clarifiquemos, clarifiquemos. Está bueno que la hayan cambiado, sí. Sí, 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 sí. La nueva ley prevé, por ejemplo, un domicilio electrónico. Ah, ¿cómo es eso? Que antes era como que no... Claro, que las partes pueden declarar en el contrato un domicilio electrónico de contacto. Cosas que vos y guaguas podés hacer, pero digo, ya ahora están dentro de la ley. Bien. Les quería comentar con respecto al tema de la comisión y la pampa. Nosotros en la pampa, cuando hoy sacaron la ley de que la comisión la tenía que pagar solamente el propietario, no sé si sabían esa parte ustedes, quizás la gente estaba al tanto o no, en Santa Rosa, hasta hoy, inclusive, la comisión inmobiliaria de alquilerla tiene que pagar el propietario. El 4,5 del monto total del contrato lo paga el propietario, por una ley que sacaron. Bien. Con esta ley eso se debería modificar. Nosotros deberíamos cobrarle a ambos contratantes ese 4,5, no solo al propietario. Pero, ¿qué pasa? Cuando salió esa ley, desde el colegio de martillero se presentó un amparo, porque era inconstitucional eso, digamos, de que solamente lo pague el propietario. Entonces, ese punto específico de la ley, en Santa Rosa, estamos todavía en controversia. Tenemos que esperar que el juez autorice a que nosotros podamos empezar a cobrar el 4,5 a ambas partes. Está bien. O sea, quiere decir que puntualmente ese punto de la ley, nosotros todavía se lo tenemos que cobrar al propietario. El 4,5 al monto total del contrato. ¿Le pasa solamente a La Pampa o a otras provincias? Solo a La Pampa. Solo a La Pampa, mirá. También estaba en Buenos Aires, pero en Buenos Aires se declaró inconstitucional, así que ahora pagan ambos contratantes. Mirá. Claro, son todos cambios. Que era la otra provincia que, sí, son todos cambios. ¿Y cómo lo ves vos? ¿Lo ves positivo todo esto, Graciela? Sí, a mí me parece totalmente justo que ambos contratantes paguen. A ver, ¿qué pasaba anteriormente de esta ley? La ley decía que la comisión la tenía que pagar inquilino y propietario. Siempre dijo eso la ley. Lo que pasa que decía salvo pacto contrario. Entonces, el uso y costumbre decía que vos le cobrabas todo al inquilino. ¿Se acuerdan que en una época era todo el inquilino? Sí, 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 totalmente. Que también era un abuso para mí. Ahora, como que se fue al otro extremo, lo paga solo el propietario. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer es definitivamente establecer lo justo que es que ambos contratantes paguen la comisión. Está muy bien, perfecto. ¿Hay algún otro punto así interesante que prevé la ley? Después otro punto, a ver, para dejarme revisarla un poquito. A ver, yo te hago una. A ver si la tenés. Sí. ¿Qué pasa a nivel tributario? Viste que siempre está la discusión. Ah, bueno, sí. Bueno, ahora los contratos van a tener que declararse sí o sí en AFIP. Ajá. Bien. Eso prevé la ley. Nosotros como inmobiliarias no somos, digamos, responsables de esa parte. Sí somos responsables de avisar y de inclusive dejar una cláusula donde diga de que, por una cuestión de plantear claramente la negociación y que ningún propietario diga, yo no sabía, a mí mi inmobiliaria no me asesoró de que yo tenía que intervenirlo en AFIP. Al contrato. O sea, no va a haber más contrato en negro. Claro, exacto. Claro. O no hay contrato, o no hay contrato, también hay que decirlo. O no hay contrato, esto de palabra, o contrato. Y sí. Exactamente. Claro. Pero. Igualmente hay una excepción, chicos. Si el propietario decide no intervenirlo en AFIP, nosotros no somos responsables de eso. Sí, es una decisión del propietario. Pero por ley tiene que hacerlo sí o sí. Claro, lo que pasa es que una cosa debe ser aquel dueño de un inmueble que hace la transacción, está mal dicha la transacción, el vínculo con una inmobiliaria de por medio, al que alquila sin tener inmobiliaria de por medio. El que lo hace a través de una inmobiliaria no le va a quedar otra, porque la inmobiliaria lo va a poner en regla. Está bien. Ahora el que hace. Exactamente. Pero también tiene que ver, Graciela, con, no es hacer las cosas bien, si uno quiere adquirir derechos que están en la ley, lo hace a través de la inmobiliaria. Seguro. Exacto. Claro. Exactamente. Entonces, ¿cómo sería la parte? Nosotros estamos para eso, para hacer cumplir la ley. Exactamente. Y para asesorar, tal cual. Y solamente el contrato, y a nivel tasas municipales, impuestos y demás. Bueno, ahí está, gracias. La nueva ley prevé, porque no me hice el machete, no me hice el machete de los puntos. No pasa nada, no pasa nada. Es una charla, ya te lo dije. Sí, tal cual. El tema de los servicios es así. La nueva ley dice que ningún tributo que grave sobre el inmueble va a estar a cargo del locatario, ¿sí? De quien alquila. ¿Por qué dice esto? Porque en algunas provincias, como Córdoba o Buenos Aires, se generaban abusos con respecto a eso. A los inquilinos les hacían pagar lo que sería acá el impuesto inmobiliario. Bien. Es un tributo sobre el inmueble. Bien. Ahora, está el gran tema de los servicios municipales. Ajá. Totalmente controversia con eso, ¿eh? Pero la realidad es que el manejo va a estar dado de esa manera. O sea, el servicio municipal es un servicio que se consume quien vive en el inmueble, entonces lo van a tener que seguir pagando. Los inquilinos. No tienen que pagar expensas extraordinarias, claro, el inquilino. Bien, bien. Las extraordinarias van 100% a cargo del propietario, en otras provincias se las cargaban al inquilino, pero en nuestra provincia en ese punto siempre se fue bastante correcto, digamos. Ajá. Y con sellos tienen que, nosotros el uso y costumbre nuestro es que lo paguen en ambas partes. Ajá. ¿Y eso ha cambiado algo ahora o...? Es el 1, es el... No, no, está igual. Está igual. Bien. Es el 0,5 del monto total del contrato, el impuesto al sello, intervenido dentro de la semana de firma. Bien. O sea que en la parte... Movidita, movidita las inmobiliarias, movidito para este 2020, las inmobiliarias. No, aparte tenemos que armar todos los contratos nuevos, tenemos que ponernos a hacer todo acorde ahora a lo nuevo. Así que sí, tenemos trabajo. Hoy al comenzar me preguntaba sobre, digamos, cómo afectó la pandemia. Ajá. Y más allá de que se incorporaron nuevas metodologías de trabajo, uno le da inclusive más bolilla a las redes sociales. Claro. Y a nosotros, en nuestro rubro, particularmente la suba del dólar que sufrimos, en algún punto, a ver, voy a decir esto y lo voy a aclarar, porque no sé si están así, pero en algún punto benefició. Te digo por qué. Dale. Porque los inmuebles en dólares quedaron tan sobrevaluados, que sí o sí todo el mundo bajó. Hoy bajaron las propiedades hasta un 35%. Está bien, es muchísimo. Entonces, es muchísimo, es muchísimo. Bueno, pero también... Entonces, la gente... No, te digo por qué benefició. Terminá la idea y después yo te digo, claro, exactamente. Benefició porque la gente que tenía 30, 40, 50 mil dólares ahorrados, que antes no llegaba más que a un terreno, hoy llega a un departamento, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, desde ese punto nos benefició la suba del dólar. Y vos cómo ves el tema... ¿Venden o no venden? ¿Esperan o no esperan? Ahora. ¡Oh, hay un tema en eso! Claro, porque es lógico. Pero digo, la pregunta esta seguramente a donde iba Daniel. Digo, me refiero, hay que convencer definitivamente a los propietarios, tanto en alquiler como en venta, que es preferible no ganar el 80, el 90 o el 60% del valor casi del inmueble, pudiéndolo hacer tranquilamente o tener una ganancia también significativa. Yo lo veo muchísimo en los alquileres, ¿no? Prefieren adecuarse a un precio y no moverse, pero no lo alquilan por 6, 7, 8 meses y esperando a esa situación. Que capaz, que jugando un poquito también, con el precio lo alquilan por 3 años. El tema que la especulación a veces... Claro, bueno, claro. Pero ahí está, también, ¿no? Exactamente. No, a ver, mi metodología de trabajo es adaptémonos al mercado actual. No especulemos. Claro. El mercado actual es este. O sea, la realidad es que las propiedades bajaron 35%, la realidad es que tu casa... ¿Por qué te decía eso un tema y me reía? Porque hay muchos propietarios que vos lo llamás y le decís, che, tu casa ya no vale más 100.000 dólares. Ahora vale 65, 70.000 dólares. Y no quieren saber nada. Claro, tal cual. Pero bueno, la realidad es que la gente que no se adapta, chicos, y ustedes lo sabrán muy bien... Sí. No fluye. Entonces, yo trato de trabajar con gente que entienda cómo es el mercado actual, ¿sí? Que no es una cuestión de... De capricho tuyo. De... A ver, nosotros queremos... Chicos, yo cobro comisión en función del precio que vendo. Te imaginarás que soy la primera interesada en vender más caro. Exacto. Sí, 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 sí. Pero no... Pero yo quiero vender, no quiero tener un inmueble ahí de adorno en la repisa. Se me viene una pregunta. ¿Hay un inmueble que no pudiste vender nunca? Sí. Mirá. Hay un inmueble que no puedo vender nunca. Ahí hay un... Pero para que les voy a contar algo. Y acá voy a entrar en otra cuestión. Uno a través del tiempo ya va pudiendo percibir la energía de la gente que te llama, ¿no? Y hay gente que te llama y no está decidida a vender la casa. Mirá. Entonces, esa gente que no está decidida a vender la casa, o que quiere vender la casa, pero lo que pretende con la venta de esa casa es inviable. O sea, que es una forma de no querer vender la casa. Yo ya esa gente no la trabajo más. Antes era como que iba, venía, buscaba, bla, bla, bla. Porque hasta que la gente no se decide, no se vende la casa. Sí, sí, sí. Te hace perder tiempo. Claro, ahora directamente sos sincera. El otro día casualmente me pasó la semana pasada con un señor que tuve una reunión y nada. La verdad es que yo lo escuchaba y le dije, mire, si usted no está dispuesto a adaptarse al valor de su propiedad y a lo que va a poder comprar con solamente la plata de la venta, que era lo que tenía, yo no lo voy a poder ayudar. O sea, no es posible lo que usted está pretendiendo. O sea, su casa vale esto y lo que usted va a poder comprar con la venta es esto. Gracias. Cuando usted pueda adaptarse a eso, me avisa. Claro. Graciela, ¿y vos ves que el mercado va para ese lado ahora? O sea, esto del 35% de que los bienes han bajado en su precio en dólares y demás. ¿Va para esa? ¿Esa es la tendencia? ¿Va para ahí o va a haber un repunte en el mercado? ¿La ley de la oferta y la demanda va a ser de nuevo a que...? ¿Cómo lo ves ese tema? Yo creo que esa... Por eso te decía hoy que benefició. Esa baja, esa suba de dólar que afectó en la baja de las propiedades generó una reactivación de la oferta y de la demanda. Grande, ¿eh? La gente está consultando mucho. Antes un terrenito, por decirte, la zona Quinteto hay, podías conseguirlo 50.000 dólares, 40.000 dólares. Hoy están todos de 30 para abajo. ¿Quién no tiene 50? 50.000 dólares, aparte. ¿Cómo? ¿Quién no tiene 50.000 dólares? Pero, Santi. ¿Quién no tiene 50.000 dólares? Santi. ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santi, que vos! ¡Pela la billetera, Santi! Bueno, pero... Bueno, Santi alquila. Santi alquila, ¿sabes? De los avatares de esta situación. Santi, capaz que tiene alguna pregunta puntual del alquiler. ¿Viste que los inquilinos siempre tienen alguna...? Los inquilinos, exactamente. Exactamente, preguntá, Santi. ¿Qué onda acá? ¿Qué te va a decir Graciela? No quiere preguntar. ¿Sabe a dónde vivís? ¿En qué laburás? No, y ahora, viste que está el presidente hace poquitos días, ha anunciado... poquitos días, hace un tiempito ya, anunció el tema del nuevo Procrear. Eso por ahí, ¿se van a reactivar las líneas de Procrear? Eso por ahí va a ayudar... Sí, estamos esperando con ansias todo eso, sí. No solamente ustedes, creo que todo el sector de la construcción y empresas afines a la construcción están esperando con ansias los nuevos créditos Procrear, y sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue bastante... Sí, sí, es buenísimo, es buenísimo. Bastante claro el asesoramiento de la compañera. Bueno, chicos... ¿Qué opina usted, Marcos? No, fantástico, fantástico la claridad. Y también hay que admitir los puntos y los baches que tiene la nueva ley, a mí me parece perfecto charlarlos, conversarlos, que también el punto de vista que hay gente que es caprichosa con su bien inmueble, lo sobrevalora, y también hay que decirlo, ¿no? Digo, generalmente uno se acerca a una inmobiliaria esperando, no sé, viste, se imagina cuestiones y hay que romper los mitos informando a la gente, me parece que es necesario, Graciela. Creo que es la parte que a mí más me costó, porque llega como, ay, ¿cómo le digo a esta persona que no es viable lo que está queriendo? ¿Cómo le digo que su casa no se va a vender? ¿Cómo... nada, cómo le digo que no quiero trabajar sin herirle el ego, digamos, ¿no? Porque la gente es verdad lo que dice él, viene con la expectativa de que... Sí, muy alta. De que vos le vas a hacer un milagro. Eso es un tema hoy que es tan difícil, cuestiones emocionales en la administración, el tema de decir no. Claro. Es tan difícil decir no a veces, por más que parezca raro, ¿no? Mirá. Pero plantéatelo y ponete a pensar lo difícil que a veces es decir no. Cuesta. Sí, totalmente. Es fácil decir. ¿Qué voy a hacer? Un negocio aparte o una estructura aparte de lo que es la inmobiliaria. ¿Para cuándo una plataforma de todas las inmobiliarias juntas mostrando los bienes para alquilar y los bienes... Necesitamos a alguien que gestione eso. Mirá. Porque en realidad no necesitamos a alguien que gestione eso. Hay plataformas. ¿Hay plataformas? Mirá. Lo que pasa es que no sé... Acá en Santa Rosa nos hemos acostumbrado mucho... Bueno, ya la publicación en diario prácticamente no la hacemos, muy poco. Muy pocas inmobiliarias publicitan en el diario. ¿Se acuerdan que antes del suplemento inmobiliario era una cosa así? Todo lo mismo. Y ahora son tres hojas flacas. Sí. No sé por qué. No sé, funciona mucho el Instagram y el Facebook a nosotros. Muchísimo. Vos ahí podés publicar en los pueblos. Y hoy todo el mundo, todo el mundo, hasta el último paisano de no sé dónde, usa Facebook y redes sociales. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Entonces, está puesta ahí nuestra energía. Genial. Y lo que tienen las páginas... No sé, a mí me sirve para organizar. Por ejemplo, a mí me preguntan por un inmueble, yo te mando el link de la página y ya está. No tengo que estar escribiendo toda la información del inmueble. Pero cada uno tiene su página. Nos manejamos así acá. La tuya en Instagram es Graciela Pérez. Es Graciela Pérez Inmobiliaria en Instagram. Está bien. Y después la página web, gracielapérez.com.ar. Punto ar. Y ahí pueden ver absolutamente todo. Graciela, agradecerte un montón por clarificar y por estar siempre con nosotros en Vorterix. Y nada, y desearte lo mejor para este fin de semana y para todo lo que queda del 2020. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes porque aunque nosotros no compremos materia prima, también somos emprendedores. Seguro, obvio. Ni hablar. Es otro tipo de servicio, pero es emprendedurismo igual. Seguro. Otro tipo de servicio. Exactamente. Graciela, abrazo enorme. Bueno, abrazo a ustedes. Chau, chau. Chau. Buen fin.